...que han firmado este fondo que nos permite medir los desempeños en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Los felicito porque uno de los grandes problemas que tenemos en el país es el tema de la desnutrición. Y eso nos afecta particularmente a las zonas del interior del país. Y acá están representadas todas las regiones que tienen una gran porción de su territorio, áreas rurales. Por lo tanto, la lucha contra la desnutrición crónica infantil es una lucha en la cual todos tenemos que unirnos. Más allá de las tiendas políticas, más allá de los temas coyuntulares de elecciones. Esta es una alianza del Estado todos juntos. Por eso está acá Anita, nuestra Presidenta del Consejo de Ministros. Está Midori, que tiene a cargo la cartera de salud y que tiene una gran participación en lo que es la lucha contra la desnutrición crónica infantil. También está el director de presupuesto, Rodolfo, que pertenece al MEF y que poco a poco lo estamos sensibilizando también para que se ponga la camiseta de la política social. Lo vamos a mandar al INCOR para que nos testifique que sí tiene corazón. Entonces, es importante entender que en esta lucha uno de los pasos fundamentales es los programas de saneamiento, agua potable. Ese es fundamental, porque nuestros hijos en el campo están acostumbrados a tomar agua de río, que es el agua entubada, y que viene con una serie de problemas para la salud. Justamente el primer paso en la lucha contra la desnutrición es el agua. Por eso, como gobierno vamos a apoyar todo lo que sean proyectos de agua potable y en ese sentido los programas como Foniprel y otros programas que tenemos son orientados básicamente a las necesidades básicas. A lo que es el agua de desagüe, la vivienda, lo que es en algunos lugares las pistas y veredas, pero no voy a apoyar plazas, no voy a apoyar monumentos, eso se acabó. Y los felicito porque ya no me presentan ustedes, también son una primera línea de batalla contra esos alcaldes que quieren hacer el monumento al zapato, el monumento al sombrero, el monumento a cualquier cosa en el monumento, y me gastan la plata así. Y también el otro tema es el invocarles al buen uso del canon, porque tenemos que reflexionar el tema del canon, porque tenemos doce regiones hermanas que tienen canon y doce regiones que no tienen canon. Y ese es el gran problema que tenemos, que no ayuda a construir igualdad. Y hago recordar de que el subsuelo es de todos los peruanos, la propiedad del subsuelo es de todos los peruanos, la propiedad del suelo, sí, cada región tiene y cada municipio tiene su propia jurisdicción, pero lo que hay dentro, a kilómetros en el subsuelo, eso pertenece a toda la nación, y por lo tanto tiene que beneficiar a toda la nación. Dentro de este aspecto, les cuento anécdotas como cuando visité un distrito de una provincia cusqueña que tiene mucho canon, y que tenía algo de cuatro o cuatro mil habitantes, no tenían agua y desagüe, pero tenían un palacio municipal en fronte y la mitad de esta casa de gobierno. Y su colegio no tenían agua y desagüe, pero a dos cuadras se habían hecho dos hectáreas o una hectárea cercada, tenían una piscina, estaban construyendo una piscina temperada a cuatro mil doscientos, cuatro mil trescientos metros de altura, estaban construyendo una cancha de fulbita techada y una pérgola para tirar sus traguitos después del fulbito, eso con plata de canon. Entonces ya yo le he dicho a ese alcalde, ni te me acerques porque no te voy a dar ni un centavo para eso. Y espero que me haya sido elegido, porque la verdad que no podemos mal utilizar la plata del canon. Entonces, cuando hablamos nosotros de este fondo de estímulo al desempeño en la lucha contra la desnutrición crónica infantil, me pongo a pensar, ahora estamos destinando 170 millones de soles y vamos a destinar más, pero ¿cuánto podríamos destinar en esta lucha si fuéramos más juiciosos con el uso que le damos a la plata del canon? ¿Cuánto más podríamos beneficiar a niños y niñas que hoy día están con un proceso de desnutrición? De repente, también tenemos que hacer una campaña educativa para decirle a las mamás y a los papás qué significa el crecimiento de un niño con desnutrición, qué significa una persona que tiene desnutrición, que tiene un problema corporal, un problema que le va a limitar no solamente su vida, sino su vida productiva y que va a ser justamente el inicio de un conjunto de enfermedades, de un conjunto de males. Así que yo creo que esta es una gran batalla y en ese sentido quiero decirles a todos los gobiernos regionales aquí presentes y a las autoridades municipales también aquí presentes que voy a seguir trabajando, que este gobierno va a seguir trabajando. Ya he dado las instrucciones a nuestra primera ministra, a todos los ministros, seguimos trabajando con todas las regiones a partir del 1 de enero como iniciamos nuestro gobierno. Creo que tiene que ser así, nosotros vamos a respetar el mandato del pueblo, porque ese es el mandato, esa es la voluntad y vamos a trabajar así. Particular atención quiero hacer con Madre de Dios, una región que ha sido golpeada durante décadas y que de la época que yo fui de colegial en mi viaje de promoción y me llevaba castañas, unas castañas con azucaradas, unas que habían un conjunto de castañas. Hoy día es una región minera, principalmente minera, pero en la cual hemos trabajado mucho el tema de la lucha contra la minería ilegal, pero ahora tenemos que trabajar juntos para darle una esperanza y una formalización a nuestros pequeños mineros, a las mal llamadas pañaqueras y a la economía de Madre de Dios. Así que hemos hecho una reunión ejecutiva-ejecutivo, vamos a avanzar en todos esos proyectos que hemos quedado, van a seguir yendo los ministros, ya fue Piero, a ver el tema del CITE, vamos a poner dos CITES, un CITE me parece que va a ser en Guaypetue, metalúrgico ambiental, para enseñar las buenas prácticas que se pueden hacer para que haya minería, pequeña minería, pero con buenas prácticas. Eso podemos hacerlo. Y el otro CITE es un CITE más productivo, en la zona ya más de Madre de Dios. Y también tenemos que trabajar el tema de la electrificación. Somos conscientes, así es, así es. Y quiero decirte, Jorge, que va a ir nuestro esfuerzo con Madre de Dios, no podemos permitir que Madre de Dios, que tanto ha dado a la economía del país, quede rezagada. Así que, y lo mismo con cada región. Felicitar a cada uno de ustedes, a Masiste, que ha venido cumpliendo la lucha contra la genutrición y ha hecho de Huancabelica, le ha dado un cambio, así como Elías, en Apurímac también. Y cada uno de ustedes que ha venido trabajando en sus regiones, en Puno, en Ucayali, Piura, que ha estado, anteayer creo que ha estado en Piura, inaugurando unas pistas en el aeropuerto de Talara, está ahí la refinería de Talara, el proyecto de la longitudinal de la sierra y otras carreteras más que nos faltan trabajar, Javier. Y con cada uno de ustedes, con Pepe también, el trabajo este del hospital, falta ahí inaugurar un hospital, y conectar Trujillo, Otusco, con Tocache, me parece que es, por el abra Calemar, me parece que es por ahí. Así es, tenemos que trabajar eso. Hicimos nuestro consejo de ministros descentralizados en Bolívar, que es una provincia muy bonita, me ha quedado gratamente impresionado. Y así, con cada uno de ustedes, René, con Cusco, que obviamente es una región bendecida por el turismo, por la belleza de sus provincias. ¿Perdón? Ah, sí, 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 sí. Sí, y tiene la zona de, pasando el Abra a Málaga, no sé, yo me detuve una vez cuando fui por ahí, me detuve en el Abra a Málaga a tomarme un cafecito, creo que 4200 metros de altura. Y ahí en la iglesia del Abra hay una prosa muy hermosa, muy bonita sobre la vida. Y de ahí bajas al calor de Quillabamba, la Convención, la Ares, esa zona hermosa, caramba. La verdad que el Perú es un país con una geografía impresionante, pero tenemos el tema humano, que es la desnutrición. Ahí tenemos que trabajar juntos. Por eso es que esta suscripción coincide, Paola, con lo que es el tercer año de vida del Ministerio de Desarrollo y de la Inclusión Social, donde hemos trabajado una serie de programas, por ejemplo, algunos ya estaban hechos con el programa Juntos, pero lo encontramos en 350.000 beneficiarios aproximadamente. Y ahora me parece que ya superamos los 800.000. Debemos estar más o menos 820.000. Contrario a algunos técnicos que dicen, muchos, 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 muchos. Bueno, es que hay muchos pobres, mucha gente que necesita su programa. Llegamos y no había pensión 65 en el país. Lo hemos creado, ya tenemos aproximadamente 420.000 adultos mayores que están recibiendo esta pensión no contributiva. Asimismo, aprendimos, aprendimos de la experiencia, de las colectividades, de las mujeres batalladoras que salen a trabajar y que no tienen dónde dejar a sus criaturitas y crear los guaguaguases, ¿no? La casa de los bebés. Pero ahí era para darle su alimentación. O sea, muchas veces era el comedor popular que manejaba el guaguaguase. Y en el día, mientras las señoras estaban cocinando, nuestros niñitos estaban correteando por los arenales, expuestos al peligro. ¿No? Entonces decidimos crear el cunamás, que es más que un guaguaguase. ¿No? Ahí los cuidamos, les damos la estimulación temprana, les vamos haciendo el seguimiento de su peso. Es importante en un bebé el peso, la dimensión de la cabeza, del fémur, etcétera. Cosas que los médicos mejor que nosotros conocen, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos haciendo. Y vamos orientando a sus mamás, ¿no? De cómo deben cuidar mejor a sus bebés. Asimismo, creamos el programa Jaliburma. Porque antes había el antiguo PRONA, pero que daba un plato diario durante 90 días nada más, me parece que era así a los escolares, y no a todos. Hoy día le damos a 2.6 millones de niños y niñas y vamos a ampliarlo a la secundaria en las zonas amazónicas. Entonces, ojo, ya hemos firmado la norma para las regiones que tienen comunidades nativas en la Amazonía. Porque también hay un tema este, ¿no? De que las comunidades nativas muchas veces no tienen DNI, por lo tanto no tienen acceso a los programas. Ahora estamos trabajando con RENIEC, tenemos que apurar a RENIEC, tenemos que ponerle las pilas, que ya está avanzando, en darles DNI a los niños y niñas de las comunidades, a fin de que puedan también ser beneficiarios de programas como Juntos, como Jaliburma. Y también en la secundaria tenemos que darle el Jaliburma, la alimentación. Y son programas que hemos venido aprendiendo y que gracias a ustedes, señores presidentes regionales, este programa viene teniendo éxito, porque si se acuerdan, los primeros meses, querían... Algunas cosas eran ciertas y otras cosas no eran ciertas. Porque había también intereses económicos en tumbarse Jaliburma. Porque detrás de los programas de alimentación hay grandes empresas que mueven millones de soles vendiéndole al Estado alimentación. Entonces, claro, rompimos ese esquema y hubo gente que no estuvo contenta. Pero la gente que sí está contenta son nuestros hijos y nuestras hijas que comen en zonas de extrema pobreza y están comiendo dos platos al día. Así que eso tenemos que seguir expandiendo y aprendiendo. Que se involucren los padres de familia, que se involucre el director del colegio, que se involucre la comunidad, el alcalde, que se involucre el gobernador, que haga su trabajo ahí el gobernador chequeando que este programa vaya bien, porque es un programa que estamos entregando al pueblo. Así también tenemos Beca 18, que es un programa de inclusión social que nos ayuda a darle oportunidades de estudios a niños y niñas, jóvenes que terminan la secundaria y pueden hoy día acceder a un estudio superior en el país o fuera del país. Empezamos de cero, hoy día tenemos más de 30.000. También hemos creado el Fondo de Inclusión Social Energético, FICE, que es un subsidio cruzado para el balón de gas. Y en paralelo estamos haciendo las conexiones de gas para que ya hoy día sea una realidad el gas barato. Ya hoy día hay gente que está pagando en promedio 12 soles su balón de gas, el equivalente a un balón de gas porque viene por cañería. Pero tenemos que expandir. Y por eso también felicito a todos los gobiernos regionales que han ido celebrando convenios para llevar un ramal de gas natural comprimido a sus principales ciudades y de ahí distribuirlo, sea para el gas de consumo doméstico o para el gas de consumo vehicular. Así también tenemos birriego, que muchos de los presidentes regionales de acá ya lo conocen, porque es un programa que nos permite prestarle atención a la agricultura en las zonas altoandinas a través del represamiento de aguas. De tal manera de darle sostenibilidad, no solo a la agricultura de costas, sino también a la agricultura de sierra. Y también tenemos, entre otros programas, tenemos el FONIE, que es el Fondo Nacional de Inclusión Económica, al cual hemos entregado 600 millones de soles para empezar, y que está trabajando en las zonas del Alto Guayaga, las zonas del Braem y las zonas de frontera del país. Además de esto, los bonos que tenemos que darle a nuestros maestros, a nuestros médicos, a nuestros personales de salud, que van a trabajar en las zonas de frontera. Fíjense que cuando en el año 2005, creo que fue 2006, fui a hacer campaña en Ayacucho, cuando ya me regresaba me enteré de que no había un cardiólogo en Huamanga, no había cardiólogo en Ayacucho. Yo decía, bueno, de repente hubiera hablado de eso en el meeting, ¿no? Porque nos faltan especialistas médicos. Cerca del 75% de los médicos a nivel nacional están concentrados en la costa y particularmente en Lima. Y ni qué decir los especialistas. Entonces, estamos trabajando este tema y quiero saludar a nuestra Vicky Báfigo de Salud y a Midori, que están trabajando el programa de telemedicina. De tal manera de poder, de alguna manera, ir supliendo estas especialidades a través de la telemedicina, desde la cual se puede auscultar a un paciente que está en una comunidad, en una provincia, en un distrito, desde Lima o desde la capital de la región con especialistas que puedan determinar cuál es el diagnóstico y cuál es la solución. Así mismo, hemos creado el programa de Pías, los Pías, que son estos proyectos de inclusión social, sostenibles en los ríos de la Amazonía. Ya tenemos uno en el río Napo y vamos a, este año vamos a sacar dos más. El próximo año la meta son 10 más para tener 13 Pías, perdón, 12 Pías, vamos a ir en la meta, y en los cuales vamos a incluir uno en el lago Titicaca también, para tener nuestro buque que lleva una plataforma de servicios del Estado, desde el Banco de la Nación, la RENIEC, el hospital y otros servicios más que requieren nuestras comunidades. Así también hemos creado el programa de tambos, que ya tenemos más de 400 tambos en diferentes zonas del país y que se constituyen una plataforma de servicios para luchar contra el friaje y para darle otros servicios a las comunidades que no tienen la oportunidad de viajar, de salir a la capital del país y simplemente estarían en desventaja. Entonces, son un conjunto de acciones que venimos tomando y que poco a poco queremos ir trabajando más con los municipios. Por ejemplo, ayer, el sábado, estuve en Codo Pozuzo, en la provincia de Puerto Inca, en Huánuco, inaugurando el programa de guaros, y hemos cruzado ahí el Pozuzo con un caudal tremendo, lo hemos cruzado en un guaro de aproximadamente 120, 130 metros de orilla a orilla. ¿Cuál era el guaro que ellos tenían antes? Tenían una cuna donde iba una persona sentada y a la mucho podía llevar a alguien, a su criaturita, abrazado, y con las dos manos tenía que pasar el cable. Hoy día le estamos poniendo un guaro que puede cargar siete personas con bultos, estamos hablando más o menos entre 700, 800 kilos, y que tiene las seguridades, no es una canastilla, es un casco más estructurado, y eso resuelve el problema. Así que ya les he dicho, quiero mil de estos, y quiero distribuirlos en las diferentes regiones, porque a veces un guaro puede ser más importante que un puente o una carretera en una comunidad. Entonces, creo que tenemos que mirar hacia el país, no solamente sentarnos en nuestra oficina con aire acondicionado o con calefacción, y con tu cafecito, y mirando el Perú, conversando con los ministros. No, hay que hablar con los gobiernos regionales, con los alcaldes, hay que tener no solamente una mirada sectorial del país, sino una mirada territorial del país. Eso es lo que nos hace profundamente humanos. Luchar contra la desnutrición crónica infantil nos hace profundamente humanos. Yo creo que cambiarles la vida hacia los jóvenes que hoy día puedan tener el acceso a una mejor alimentación, a una mejor agua, a mejores cuidados, es profundamente humano. Ese es lo mejor de la política. Es ponerlo el corazón, poner los buenos sentimientos en favor de los que confiaron en nosotros. Creo que es lo mejor y esa es la forma como se debe hacer la política en el Perú. Así que yo los quiero felicitar por estos convenios. Creo que Paola seguramente nos va a dar gratas sorpresas, no solo porque está esperando un bebé, no solamente por eso, sino porque todavía le falta firmar otros convenios más del FET. Así que Paulita está combinando su maternidad con su trabajo como tiene que ser. Muchas gracias a todos ustedes.